El pasado 30 de octubre se presentó un accidente de tránsito en la vereda Las Cruces. Tres integrantes de una familia rodaron por un abismo. Este grave accidente ha conmovido a la comunidad ya que las tres personas involucradas en el hecho son padre, madre e hijo. El accidente dejó como saldo la muerte de Fernando Cárdenas Gallego, mientras que su esposa Aida Galvis y su hijo de 12 años se encuentran en estado crítico en un centro médico de Río Negro. Según reportó la Autoridad de Tránsito Local, la hipótesis que se maneja es una posible falla mecánica del vehículo.